yo que soy como así como el más clásico el más antiguo pues entonces lo que voy a hacer es hacer un poquito de historia tampoco dar la gran paliza simplemente comentar que por ejemplo de las primeras escuelas de lucha que hubo fue la del killer kowalski el killer kowalski se retiró en el año 77 y a partir de ahí ya fundó su propia escuela que estuvo operando hasta el 2003 con él y luego si siguió su andadura y de hecho todavía está está abierta con la misma filosofía pero con una evolución es un gran tirón es un gran tirón que haya un luchador conocido detrás de una escuela o sea dándole dándole el nombre a una escuela no siempre siempre a la hora de dónde me apunto a la de a ver también el prestigio te lo hace pues pues supongo que que en función de los alumnos que salgan con el tiempo o sea alguien con menos nombre y además que él no solamente o sea él estaba ya de muy mayor porque hasta el 2003 estuvo al pie del cañón de muy mayor entrenando a la gente evidentemente no físicamente pero sí que el apoyo eso es muy importante para supervisando correcto en tema en tema personaje en tema cómo desarrollar sus personajes él era muy bueno para eso y de esa escuela lo que estamos hablando de que dices a ver a qué escuela me apunto evidentemente lo primero que buscas es proximidad y además eeuu con lo que es no te vas a ir a la mente y no tienes la posibilidad hombre si tienes un gran sueño y te buscas un trabajo y quieres ir a esa escuela porque sabes que haya salido triple h ha salido china ha salido perry saturn e incluso fandango y vale entonces son nombres que que respaldan pues lo que tú eres como entrenador y está ligada con con la caótica wrestling con esta esta federación de nueva inglaterra también a esa le sigue por ejemplo otra muy famosa que es la monster factory la monster factory pasó algo parecido pero no porque falleciera el fundador sino porque el fundador pues se la dejó a un alumno suyo esta era de la risar que se abrió en el año 83 además empezó también con un gran reclamo no es buddy rogers el entrenador o principal pero sí que fundó la risar esa escuela con buddy rogers por ejemplo esta escuela se hizo famosa a partir de que bambam bigaloo salió de allí entonces cuando bambam bigaloo pues rompió todo a todo la el estereotipo de hombre pesado dando esos monsault de esa agilidad que tenía pues entonces llamó tanto la atención que que hizo a la risar muy famoso y luego también salieron otros nombres no vamos a decir no tan hábiles pero sí llamativos por ejemplo tony alda salió también king con band y no grandes luchadores de decir que buenos son pero sí que son gente muy 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 conocida y en el 2011 es cuando ya cogió y se la vendió le vendió bueno más que bueno si te iba a decir se la vendió o le compró de su alumno el el nombre y sigue todavía en activo luego ya pasamos a dos grandes a dos grandes nombres como sería por ejemplo harley reis y dolly fan júnior míticos míticos muy 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 míticos es que estas escuelas dice se ha ido a la escuela de harley reis eso es un hombre eso es un prestigio desde luego pues también es curioso como para que funcionen en las escuelas puede ser una escuela con grandes nombres pero no vinculada a una federación una escuela que se ha fundado y al poco tiempo se funda una federación y una federación que funda una escuela entonces por ejemplo la federación que funda una escuela es para tener cantera por ejemplo en el tema de harley reis el fundó el primero fundó la federación que fue la w w en el año 99 y luego al año siguiente pues vio que montar una escuela pues era muy muy buena idea que ya han salido nombres bastante interesantes sobre todo para la nxt y la w w w que fue por ejemplo tomás ociampa simón goch y luego como terceras generaciones lo que hablamos de las pepas pues igual no tan buenos no tan buenos pero bueno tener también a una tercera generación en tu escuela es prestigio aunque ellos no sean muy buenos pero es un nombre es decir mira yo entrenado a diviase entrenado a geni y han sido figuras y además y además de alguna manera a lo mejor alguna vez consigues que lo sé un participe el padre no o de alguna manera sí 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 claro claro y bueno en la de harley reis además yo recuerdo que que estuvo randy sabas que fue donde se lesionó ya por últimas y fue el motivo de retirada total de la lucha libre y luego todavía siguió operativa porque a pesar de que falleció harley reis siguió operativa y además te puedes suscribir a través de internet por 4 99 te puedes inscribir al canal online y puedes ver los eventos que organiza y me gusta me gusta también mucho su lema porque es mi lema en la lucha libre que es calla y lucha o sea déjate de hablar déjate de shows que sí que está muy bien para un rato pero si quieres un tal un tal show pues vete a ver a jay leno y luego aparte de eso estaría la escuela de los fans que la escuela de los fans lo que hizo fue primero un campus y luego montó la federación entonces en el 99 comenzó así con una especie de campus sueltos y lo que hacía era como entrenar a gente que luego debutaría en la wwf no es que todos los que entrenaron fueron a debutar evidentemente fue filial de la wwf en el año 2001 se constituyó como federación y luego de ahí salieron grandes nombres como kurt angel age los hardy rino balbenis y para tener en cuenta quién era dorifang y quién es que afortunadamente sigue vivo de los pocos de antiguos que siguen vivos este fue entrenado por lutes fue entrenado por añe por morales por valentine pero valentine el de verdad no la pepa del hijo para acabar el tema de los fans es que ellos tienen saturday night event y también lo puedes ver a través de internet en la w w entonces aquí lo que ellos han tratado de hacer es que los luchadores tengan salida entonces esa salida la tienen con la televisión online que es un gran adelantado para ellos porque es una manera de generar ingresos de hacerse publicidad de ganar un poquito también de de fama de vender online camisetas y de algún tipo más de merchandising yo quiero yo quiero hablar un poquito un poquito de un par una simplemente un apunte que es la cuando cuando supongo que algún día trataremos el tema de la agua la agua perdón sí porque es eso sí que es también si georgio george fue el origen de muchos personajes la agua es el principio de lo que luego se apreció la cuna del moderno no totalmente totalmente sí sí y siempre se habló de que ver de que ver negañera un gran entrenador muy duro muy duro de eso la mayoría de gente no aguantaba no aguantaba la primera semana y ya te digo que se pasaban la primera semana corriendo y es que lo recuerdo porque rickfler lo menciona en su libro de que era durísimo y se planteó abandonar durísimo bueno es más aquí me quería introducir primero un poquito con el tema uno de los de los de las escuelas míticas o de los sitios míticos es la mazmorra de los hard es tu hard desde luego se hablaba de ese de ese gran entrenador de al final tenían se llamaba la federación cannabis el stampede no sí el stampede sí bueno tenían un programa de televisión y la verdad es que es que es que te asomas a la lista yo yo me yo me 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 asoma la lista de de gente que que ha entre que ha entrenado y es brutal pero además yo tengo la imagen de él muy 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 mayor entrenando porque él ya tenía una movilidad muy reducida y él entrenaba a la gente porque él lo tenía tan metido y lo tenía en la sangre él tenía que ser entrenador hasta el fin de sus días sí sí pero además de esa vieja escuela que ahora contaré un par de anécdotas pero ya te digo además es que salen luchadores de muchas épocas y si miras la lista o sea abdula de butcher billy jack haynes brian pillman chris benua chris jerico que voy a hacer una reflexión sobre él davy boy smith dynamite kit aquí aparece que de alguna manera supongo que en algún momento también asistió o se o se o se juntó con ellos frizz boneric gorila monsoon evidentemente todos los hermanos todos los hermanos hart jake roberts jim neidhart lógicamente el yun jardok ken shamrock y matt henry masajiro chono nikolai volkov roddy piper steve blackman superstar billy graham o sea incluso el tyson kit o sea y natalia natalia la única chica graduada si te das cuenta o sea hay como cuatro cuatro décadas entre esos alumnos hay cuatro décadas pero a mí me da la impresión un poco de que también los mandaban allí decir mira vete allí porque allí vas a salir porque si no es que hay tan tan buenos nombres que me extraña que a lo mejor que salieran tantos sino que algunos los perfeccionarían allí sale como que era el entrenador es posible posible no sé es una reflexión sin ninguna base es posible es posible cualquier caso lo que lo que sí es conocido es que bueno es que es que se dice literalmente que para asegurar que realmente quien iba quería dedicarse a la lucha estujar los torturaba literalmente o sea que sobre todo es reconocida una llave en la que les deja el brazo atrás y se lo retuerce y se lo retuerce hasta hasta que hasta que les duele tantísimo que gritan y cuanto más gritan más aprietan por eso era una mazmorra pues es una mazmorra la verdad es que el nombre no podía ser más adecuado y la verdad es que decían que que el secreto para que no te siguiera torturando es no 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 gritar porque cuanto más gritaba más te apretaba entonces cuando ya veía que ya no gritaba te dejaban o es que punto o te habías desmayado o es que ya sí 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 y a colación quería sacar una anécdota que recuerdo cuando me leí el libro de Jerico que me que me llamó la atención porque él fue asistió a un a un campus su primer contacto con una escuela de lucha fue un campus de de los hermanos de los hermanos Hart así se llamaba y hombre le estaba emocionadísimo que no sé si duraba cuatro o cinco semanas en una duración así y realmente ellos daban el nombre sólo se presentó un día media hora que el hart se presentó con unos folios en los que les tenía que firmar doy el 10 por ciento de mis derechos futuros a la escuela ya no yo no lo ponía de wrestling ponía de wt tesslink o sea estaba hasta mal escrito en la hoja que le daban a firmar que decía que decía a Jerico vale lo firmo y nada estuvieron con ellos media hora en el que dejar y el resto lo hizo un entrador que bueno que hacía lo que podía pero evidentemente no era no era ninguno de los hermanos Hart así que bueno que de alguna manera supongo que hay un poco de trampas en dar un nombre a una escuela y él contaba su caso ¿no? de que al final ¿sabes qué pasa? que ser heredero de algo tan grande hay gente que no es capaz de seguir la estela entonces el padre tenía esa afición y tenía esa vocación y luego quiso meter a todos los hijos de la familia en lo mismo y no todos tienen ni la capacidad ni las ganas, ni el carácter de llevar las cosas y es un reclamo pero es un engaño sí, sí, pero bueno pero precisamente en esa promoción en esa promoción desde Campos estaban Lance Storm y Chris Yenico y ese fue su primer contacto con una escuela de lucha luego ya a partir de ahí fueron perfeccionando, yendo a otros sitios en fin y también quería comentaros que hay como cuatro escuelas de lucha que no, cinco cinco, que me las he estado geando y la verdad al final de alguna manera están llevadas por luchadores los luchadores recientes de la WWE y estaban mirando sus webs y se trabajan muy poco con lo que cobran porque la verdad es que cobran bastante por sus cursos no cuidan o sea tienen tienen una web muy chunga que dan las de a un Facebook o a un Twitter es que la maquetación no la cuida nadie o sea prácticamente nadie da igual que sean shows de lucha o o empresas de aceitunas que nadie se cuida nadie cuida visualmente ni la estética ni la maquetación de ese tipo de cosas pero pero ya es que ni contenido es que ni contenido y joder si cobra bastante no sé no sé de verdad a mí se me han quitado las ganas de se me han quitado las ganas de de ir a esa de apuntarte sí sí pero bueno al final ya te digo aquí me constan cuatro una que es curioso la lleva Seth Rollins la lleva Seth Rollins hace lo que puede tiene dos ayudantes pero es suya es suya sí 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 pero vaya el hecho de que alguien como Seth Rollins pues se dedique un poquito a la escuela evidentemente cuando está girando todo el mundo cuando está pues evidentemente se podrá pasar poco pero seguramente se pasa que es más que los dos van a estar por su campo seguramente luego otra bastante bastante famosa es la de Booker T que entiendo que la lleva bastante y que tiene también un show de televisión y que de vez en cuando esa no es esa no es la de Sudáfrica porque en Sudáfrica tenía también escuela Booker T sí no es la de Sudáfrica no 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 esta es la que tiene en Texas la que tiene en Texas y algún luchador ahora no sabría decirte pero algún luchador sí que nos han llevado a probar a a NXT pero sí sí la de Sudáfrica yo sí que de ahí salió Angélico sí porque lo comentó Angélico pero pero nunca nunca había oído hablar de aparte de que lo comentara él nunca había oído hablar de la de la bueno de esa federación o sea de esa escuela en Sudáfrica luego hay otra que es la Face to Face Wrestling School que está en Georgia que es la de Head Slater que también se des a caer y y le ayudan Jazz que es que para mí una una gran luchadora fuera de su tiempo ¿sabes? una gran luchadora y también le echa una mano a Ron Simmons y luego está el el Team 3D que también que también es una de las reconocidas aprovechando el tirón de pues eso de que han estado luchando hasta hace poco al final esas escuelas están sí que tienen sus pequeños shows el que yo conozco es que Booker Tisi que tiene algo de televisión algo y canales locales correcto pues su pequeño show que se emite en canal local para rentabilizar para que se foguen joder el primer contacto con el público pues tiene que ser un poquito pues eso ver cómo respiras cómo ¿sabes? cómo interactúas con poca gente ¿no? hombre claro no te van a meter a mí solo se me ocurre el de el de Goldberg equipo con más casos ¿sabes? de gente que que se entrena directamente para allá o quizás Ronda Rousey pero pero que tenía un background bastante potente ¿no? no me compares a Goldberg con Ronda no pero hablo de debutar de debutar sin haber pasado por federaciones pequeñas ¿no? pues tienes un ejemplo muy actual que es el caso de Charlotte Charlotte entró directamente en XT no estuvo en ninguna otra federación el caso de Charlotte es muy específico puedes debutar en algo local pero te coge en XT y ya te lleva directo a la televisión sin haberte fogueado claro es mucho más interesante el tema antiguo pero claro hoy en día bueno no te creas habéis estado hablando de las escuelas y todo esto pero la más actual el claro ejemplo que tenemos ahora y creo que es mucho más interesante incluso que las antiguas es el performance center es una mezcla de lo que habéis contado de las antiguas pero con la tecnología y y y el pensamiento de hoy en día o sea cogen hacen una cantera en la que tiene una instalación brutal con siete rings en una sala yo no sé cuánto medirá de metros cuadrados pero no solamente es una cantera de entrenamiento sino que es un plato de televisión en el que se enseña interpretación se enseñan promos a los comentaristas se les encierra en una cabina y se les pone imágenes para que puedan practicar los comentarios hay hay platos con con cromas para que los luchadores y luchadoras puedan meterse hacer hacer sus ensayos y luego verse y se tiene una sala para poder visionar lo que han estado haciendo tanto los combates que hayan podido grabarse como sus promos o sea es increíble lo que han lo que han gestionado allí para para la creación de de nuevos talentos ¿no? sin duda para mí para bien este es el mejor la mejor combinación entre escuela y territorio de desarrollo posible que ha habido en la vida porque además ¿quién está de entrenador allí? Shawn Michaels ¿no? que a su vez fue maestro de todo lo grande que es Brian sí pero bueno el crédito hay que dárselo a Dusty Rhodes que fue el que empezó primero con Ripple H sí sin duda y ha sido el que más ha apostado por todo eso y como entrenadores a los ingleses que están entrenando no no los que ponen el nombre o sea no pongas Shawn Michaels como que pone el nombre no a los que están partiéndose la cara como con la lucha inglesa sí no a ver yo mencionaba Shawn Michaels porque los años que estuvo gestionado lo que pasa es no he indagado mucho sobre su escuela pero pero vaya que también llegó a tener televisión y joder que te haga un alumno como Brian algo tendrás que ver tú ¿no? pero eso a mí es una casualidad es una chorrada es una chorrada porque ya sabéis que a mí Michaels me gusta mucho y cuando leí en el libro de Brian lo que contaba sobre la escuela de Michaels bueno para empezar Brian no quería ir a la escuela de Michaels o sea Brian quería ir a la escuela de Edith Malenko lo que pasa es que casualmente esa escuela cuando ya de Edith Malenko a que le enseñaran a no tener carisma pero él le enseñaba las mil llaves ¿no? el carisma las mil llaves sí el carisma desde luego no bueno así salió así salió el estáis viendo que yo estoy siendo objetivo y no estoy diciendo nada de Michaels aunque me encanta es Tony el que está el que está defendiendo yo para que veas Luis que no soy tan fanático como tú con Fler yo yo no digo nada yo no diciendo a Fler nunca pero no sobre todo las cosas pero no pues era la de Edith Malenko dio la casualidad que cuando tenía la aprobación de sus padres y un pequeño colchón de dinero para poder ir pues la escuela cerró entonces fue a la Claro porque Malenko viene de Malo ¿no? por eso cerraría precisamente Malo no era luchísicamente hablando y ni él ni su hermano ¿quién era el hermano? pero pero carisma cero tío pues otro Malenko otro Malenko Luis no te echo del grupo porque porque a lo mejor porque no somos grupo pero no pero ¿quién coño era? ¿cómo se llamaba? Malenko el hermano no lo sé pero era luchador también sí era luchador sobre todo luchaban en parejas en Japón que el nombre no me acuerdo ahora eran los Malenko evidentemente más de Malenko porque era más famoso pero pero era bueno era bueno ¿y el Malenko? ¿cuántos Funkos tiene? ah que ahora va por Funkos hostia ah no sé no ¿cuántas figuras tiene? hostia Malenko ¿quién se acuerda de él? aparte de ti mira Malenko Malenko ¿puede ser junto con Paul Roma el peor Hormen? hombre teniendo en cuenta que también estuvo Mongo McMichaels no me jodas jugador de fútbol americano malo como jugador de fútbol americano malo como luchador y malo como esposo malo como todo esto no lo sé sí porque se le largó la mujer con Steve Austin así que pues imagínate ¿qué era? ¿el marido de Debra? claro Queens bueno pues bienvenidos a otro programa de telenovelas y rumores eso no es rumores eso es verdad totalmente pero lo que volviendo a lo de a lo de Brian de la escuela contaba contaba cuando se apuntó Brian a la y además esto venía por lo que tú decías de lo de los hard normalmente en las escuelas los nombres que daban los luchadores no solían estar allí a diario pero Brian sí reseña que en la escuela Michael se estaba prácticamente todos los días porque además había coincidido con que estaba recién operado de la lesión que tuvo claro de la lesión que tuvo con el combate del Taker cuando cayó y se dio con el canto del ataúd en la espalda y se tuvo que supongo que sería sería por la penitencia que le pusieron después de volverse religioso de todo el mal que había hecho desde luego me contaba Brian que Michael se estaba prácticamente presente todos los días en la escuela y hubo un día en el que les estaban enseñando a hacer el ¿cómo se llama? hasta allá el back body drop y por lo visto Brian y Kendrick no eran capaces de hacerlo bien no conseguían tener la altura suficiente para que quedara espectacular hombre son bajitos de por sí claro ese era el problema entonces Michael se acercó y le dijo pues mira si haces tal no sé qué vas a conseguir ganar más altura Brian contaba que por más que intentaban los consejos que le daba Michael no eran capaces ni de acercarse a ninguna mejoría entonces Michael saber que no lo conseguían se calentó se subió al green y recibió el golpe estando con el problema de la lesión y recién operado y lo gracioso que conta Brian es que en ese momento que Michael cayó de repente ve que por la puerta del fondo entra la madre de Michael y grita Sean Michael el hiking button cómo se te ocurre estar haciendo eso con la operación que tienes y entonces contaba Brian que se empezó a descojonar por dentro porque dices estás viendo a Sean Michaels al luchador al icono y de repente ves a la madre que le está regañando y pegándole la boca y dice que era muy chocante el ver esa situación es que ante una madre ante una madre siempre tengas la edad que siempre te tienes que cuadrar te pone en tu sitio siempre aunque seas campeón del mundo llevaba la alpargata en la mano o no me hubiera molado me hubiera entrado y le hubiera tirado de las orejas pero con esto lo que viene a decir Brian es la pasión que sentía Michael por la lucha que aun estando jodido y aun estando mal el tío tenía tantas tantas ganas de enseñar y de subirse al ring que se subió y les les puso el ejemplo de como de como hacerlo y luego de ahí contaba otra cosa no sé si la voy a contar bien porque no me acuerdo tengo la idea pero no recuerdo exactamente las palabras pero que un día de vez en cuando decía Brian luego ya se enteró más adelante de vez en cuando decía que Michael se aparecía con unas gafas puestas se sentaba a ver la clase y a los pocos minutos caía se dormía y entonces eso Brian lo achacaba que podía venir drogado esto es sobre todo por el pasado tan oscuro que sabemos que ha tenido Michael con el tema de las drogas pero luego no luego descubrió que simplemente eran los el tema de los pain killers que se tomaba para 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 los dolores y hacía que pues eso que se durmiera pero que no era nada de venir drogado ni ni bebido ni nada de eso pero vaya que no que al final que al final no creo que se arrepentiera de ir a esa escuela Brian ni cualquiera de los otros cuatro o cinco porque no puedo ir a la de Malenko mira Malenko que tuvo que cerrar y además Malenko sigue dando unas clases ahora espectaculares me parece que está dando clases a los de AW así les vale bien no no es productor es productor ya lo sé ya lo sé el hermano era Joe Joe por cierto no perdona nunca pensé que iba a hablar tanto de Malenko el pionero pues es es que siempre tenéis la manía de fastidiar a es que además es que además a mis mitos de luchador no pero pero tampoco le tengo mucho cariño pero ahora te cuento una anécdota por o sea que ni siquiera me pasó a mí que es que no sé si fue en Madrid que me contó Santi que creo que me lo contó Santi que le hizo así lo de lo de los 4 Horsmen y y dice vale vale déjame en paz que que se asoma sí que se asoma un poquito eso 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 que se asoma un poquito a la rampa y en vez de agradecer que se acordara de 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 que eras un Horsmen uno de los peores Horsmen de la historia junto con con Paul Roma y sí que podría estar agradecido de haber pertenecido a eso sí o que se acuerden de ti siquiera que te reconozcan a pesar a pesar de tener menos carisma que mi puerta pero eso es otra cosa eso sería decir mira vamos a hablar de personajes con carisma personajes con carisma que son buenos luchadores personajes con carisma que son malos luchadores buenos luchadores que no tienen carisma vale Malenko era técnicamente muy bueno pero carisma evidentemente no tenía porque era como un tío muy austero y su hermano era clavado a él pero a mí me gustaba verlos luchar porque me recordaba el origen de la lucha libre que es un origen técnico y saber cómo llavear contra llavear y todo eso me parece sorprendente Luis que a ti que te gusta tanto eso no puedas o sea no te mole Daniel Bryan o Bryan Danielson cuando es uno de los mejores luchadores técnicos que existe no pero a mí sí que me gusta me refiero o sea más que me gusta te puedo decir que yo puedo reconocer lo que tú estás diciendo porque es así pero le falta algo que a mí no sé le sobra carisma puede ser carisma que no ha tenido nunca hasta que empezó con el yes 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 correcto pues eso llega un momento que no le dieron tiempo a Malenko a que lo tuviera igual si hubiera empezado Malenko con el perdona perdona esto no te lo tolero esto no te lo tolero o sea cuál es cuál es el mejor el mejor el mejor estable de la historia los horsemen ya han permitido estar en el mejor estable de la historia y aún así tienen menos carisma que mi puerta oye no vales tío no vales sí pero segundas terceras y cuartas partes nunca fueron buenas porque Benua Benua fue horsemen y tampoco es que aportaran mucho pero que ni Benua ni Malenko pudieron aprovechar el tirón de los horsemen ¿por qué? pues porque ya porque Malenko no tenía carisma Malenko por carisma sí Malenko por carisma y Benua y Benua por falta de micro sí tampoco es que fuera un dechado de carisma no por eso para mí el carisma que tenía eran sus grandes actuaciones luchísticas hombre claro que de Malenko es que no recuerdo un combate mítico y los tendrá es cierto que Malenko no encontró su sitio fuera de Japón porque la lucha japonesa es una lucha de más de respeto de estar todo el mundo callado entonces él venía más de labrarse su carrera allí y cuando vino a Estados Unidos yo creo que eso le quedó un poco como más grande claro la culpa ahora era el ruido del ruido de la gente que como la gente hablaba en los estadios pues ya Malenko no tuvo carisma y ya se acabó estoy tratando de dar una explicación del carácter de Malenko luego vosotros interpretar lo peor de la gana yo no voy a decir nada porque no he visto tanto de Edith Malenko yo solo te digo que a nivel de imagen si estoy de acuerdo con Tony es como un cactus o sea me da lo mismo pero que yo te estoy dando la razón en eso yo estoy hablando que técnicamente me gustaba yo no lo sé porque no he visto muchos combates de él no puedo decir nada no yo lo pongo que le he visto siempre he visto o sea que hay una calidad indudable me parece lo más lo más sensato que has dicho que no puedes decir nada muy bien en fin oye yo esto yo sé que a Luis porque los dos se la soplan a pesar de que son de los grandes pero Tony anda que no hubiera molado que se hubiera podido hacer un Michaels contra Brian porque además lo tenían todo a su favor la historia arquetípica del mentor y el aprendiz básica y que no necesita nada más a lo mejor luego hubiera salido una chusta difícilmente difícilmente nunca lo sabremos pero lo que habría dado por haber visto esa rivalidad y ese combate yo creo que hubiera sido un clásico un combate clásico de los años dieces pero ya no se hará ya no se hará que mala suerte no no dejamos para una segunda parte pues unos deberes que te voy a dejar para que veas a Malenco en la SW esos combates que dio buenísimos contra contra Rey Mysterio Jr contra Kniz Jericho entre otros entre otros bueno yo soy escéptico pero pero me lo acepto como deberes bueno chicos hasta la próxima hasta luego hasta luego chao 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 Gracias.